Estamos comunicados con Pedro Pablo Prada, él es periodista, diplomático, el embajador de la República de Cuba aquí en la Argentina, y tiene la amabilidad de atendernos a libres de cremos, embajador, lo saludamos. Mi nombre es Olivier Ruburzen, estoy junto a José Ernesto Schulman, y estamos muy contentos de tener esta conversación, así que lo saludamos. ¿Cómo está usted? Muy bien, un abrazo para ambos. Bien, embajador. Bueno, este programa está dedicado a la solidaridad con Cuba y arrancábamos dando una información que seguramente usted ya maneja, pero que nos ha interesado hablar con ustedes, que es que hace dos días nomás la Cancillería Cubana, el Ministerio de Relaciones Exteriores, dio a conocer un informe de una serie de relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas, donde denuncia claramente el bloqueo a Cuba y las medidas anticubanas del Estado norteamericano como una violación de los derechos humanos. Bueno, nos parecía un tema importante para empezar esta conversación con usted. Sí, efectivamente. En realidad, la Cancillería le dio publicidad a un hecho que se produjo en Naciones Unidas cuando un grupo de relatores del Consejo de Derechos Humanos presentaron al gobierno de los Estados Unidos una demanda por las violaciones a los derechos humanos del pueblo de Cuba causada por el prolongado y asfixiante bloqueo económico, comercial y financiero que se ha constituido en este momento en un acto de genocidio contra el pueblo de Cuba. Somos testigos del genocidio que está ocurriendo en Palestina, donde caen bombas, pero en Cuba las bombas son silenciosas, son las medidas del gobierno de Estados Unidos que privan al país de recursos energéticos, de alimentos, de medicamentos, con el objetivo declarado de rendir por hambre y desesperación a nuestro pueblo para que sea el propio pueblo, hambriento y desesperado, el que derroque a su propio gobierno, al gobierno que se dio de manera democrática. Así es. Embajador, ¿por qué le parece a usted que cuesta tanto que estas situaciones sean públicas? Que, digamos, quienes estamos convencidos de la necesidad de una solidaridad con Cuba, y Cuba es un ejemplo para nosotros, lo venimos diciendo hace mucho, pero ¿por qué cuesta tanto en los medios, en espacios públicos, dejar en claro este acto criminal que denuncian ya los funcionarios de la ONU, digamos, que lleva adelante Estados Unidos desde hace más de 60 años? ¿Por qué a la gente, en países como la Argentina, no le cuesta saber informarse de lo grave del bloqueo, de lo grave de las medidas antipopulares, anticubanas, antiamericanas que desarrolla el gobierno norteamericano? Por la misma razón que la guerra contra el pueblo palestino está siendo silenciada, que han sido silenciada, que han sido silenciados numerosos hechos de violencia del ejército israelí, la destrucción de los hospitales en Gaza. Por la misma razón que Rusia, el país que fue rodeado de bases militares y que fue llevado a una situación de grave amenaza a su seguridad nacional, es considerado el responsable de unas guerras que han armado el gobierno de Estados Unidos y la OTAN, y que fue hecho, que fue denunciado, alertado, por alguien tan libre de sospecha como el ex subsecretario de Estado, Henry Kissinger, hace 14 años, de que esto iba a ocurrir y que Estados Unidos no debía cometer ese error. Entonces, hay cosas que se silencian convenientemente. Hay que tener en cuenta que poderes muy grandes de este planeta controlan los principales medios de comunicación, los principales cinco grupos comunicacionales del mundo, y de ellos cuatro son controlados por Estados Unidos, y el resto son grupos oligárquicos. En América Latina, eso es bien común, tienen nombres muy bien conocidos, porque manejan periódicos, televisoras, emisoras de radio, y sistemas de cable de Internet. Así que no es extraño que se silencie el bloqueo ni el daño que causa a Cuba. Afortunadamente, siempre los pueblos encuentran las maneras de informarse, y el pueblo argentino siempre encuentra la forma de sortear la censura y el silencio que le imponen los medios transnacionales y los medios oligárquicos. Embajador, buenas tardes, un gusto. En tantas noticias preocupantes, hay una que apareció estos días alentadora. Hemos leído que la Unión de Juventudes Comunistas de Cuba organiza su congreso, su debate, y bueno, siempre ponemos la expectativa, la esperanza en la juventud. ¿Cuáles son, en su opinión, los desafíos que tiene la juventud comunista cubana? Bueno, lo primero es que el congreso que empezó ayer, la parte final del congreso, en realidad ha sido un proceso de debates juveniles a lo largo y ancho del país por más de ocho meses. Es decir, los jóvenes cubanos, no solo los militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, los jóvenes cubanos, los movimientos juveniles cubanos, y la Unión de Jóvenes Comunistas llegan a este congreso después de un largo proceso en el que han analizado sus desafíos, sus necesidades, sus sueños, sus aspiraciones. Una etapa en la que se han probado en situaciones muy complejas, porque el país está enfrentando una etapa durísima de recrudecimiento del bloqueo económico de Estados Unidos, con severos daños en el sector energético y en los sectores de la alimentación y de la salud. Daños como no habíamos experimentado antes. Y yo creo que los jóvenes que se han crecido en estas circunstancias están enviando un mensaje. Porque se dice que en Cuba los jóvenes se van. Se dice que en Cuba ya no queda gente. Miren, estos son los que están protagonizando este congreso del que tampoco va a encontrar información en los grandes medios. Porque va a ser silenciado. De hecho, la sesión de ayer del congreso se centró en la discusión de la nueva política del Estado cubano hacia la juventud y la niñez. ¿Usted conoce algún país del mundo donde los jóvenes se reúnan para discutir una política de Estado e indicarle al gobierno, al parlamento, qué es lo que quieren? Yo creo que quienes presumen de democracia deberían mirar a lo que está ocurriendo en Cuba en estos días en el congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. Una pregunta más. Pensando en la juventud cubana y los hechos que en estos días el gobierno, el Estado cubano ha denunciado y desarticulado de actos de corrupción en medio de la tragedia de los sufrimientos que genera el bloqueo. Me imagino que este debe ser un tema muy convocante para la juventud, ¿no? Que se mantenga esta tradición prístina de Fidel, Raúl, de los fundadores de la revolución que vivieron y viven hasta el final en las condiciones más sencillas. Pero bueno, es interesante conocer de qué manera se enfrenta este flagelo de la corrupción que se enfrenta en estos días, ¿no? Mira, José, no lo enfrentamos estos días, lo enfrentamos todos los días. Porque el ser humano es una estructura muy frágil que si no está movido por fuertes ideas y valores éticos puede desviarse o corromperse muy fácil porque es la naturaleza, la parte animal de nuestra realidad física. Entonces, lo primero que hay que decir es que la revolución tiene en su agenda diaria y permanente la lucha contra la corrupción porque es un cáncer que destruye a las revoluciones. Lo hemos visto en otros lugares y no queremos eso para nosotros. Y por eso la revolución ha actuado con tanta resolución, con tanta firmeza, sin que le tiemble un músculo a la hora de enfrentar este fenómeno. y a veces puede pensarse que un hecho corrupto solamente se comete a niveles superiores del Estado. Pero es que los hechos corruptos pueden aparecer en cualquier instancia de la sociedad y la sociedad debe ser lo suficientemente madura, educada, politizada, culta para enfrentarlos con resolución en cualquier lugar. Eso está en el concepto de revolución que nos legó Fidel. Por tanto, para nosotros es un asunto debido a muerte porque el día que la revolución caiga en manos de los corruptos, ese día perdemos a la revolución. Y eso no ha ocurrido ni va a ocurrir. Hace diez días se realizó el Congreso ordinario y extraordinario de la Central de Trabajadores Autónomos. Participaron muchos compañeros delegados internacionales pero a mí me impactó mucho la intervención del representante de la Central de la Brasilero. Y él hizo una intervención conmovedora diciendo que bueno, nada, todos somos de alguna manera hijos de la revolución cubana y orgullosos estamos. Y él decía bueno, hoy no es momento de papeles, necesitamos que los gobiernos populares, que los gobiernos que escuchan a los pueblos se comprometan efectivamente con superar este momento de grave bloqueo y entonces que vayan más alimentos y más medicamentos, etc. Y lo planteó como una tarea práctica, yo sé que bueno, como diplomático seguramente no puedes opinar sobre eso pero como periodista, como investigador y estudioso, ¿qué perspectiva le ves a este llamamiento del compañero brasileño? A ver, José, los seres humanos tenemos una unicidad, es muy difícil partirse en pedacitos para responder las cosas, uno tiene que saber ubicarse en el lugar donde se encuentra en cada momento, y a mí también me conmovió muchísimo la intervención del delegado de la Central Única de Trabajadores de Brasil, pero me conmovió también mucho la manera en que sus palabras fueron recibidas por los trabajadores argentinos, porque tengo constancias de la manera en que los trabajadores argentinos siguen, apoyan, son solidarios con la revolución cubana, con el pueblo cubano, en las más diversas circunstancias, por tanto, y hacerlo en momentos difíciles, tiene más valor que cuando se hace en momentos de bonanza. Sí, sí, de manera que ya no puede ser lo que sobra, ¿no? Vivimos en un mundo que está atravesando uno de los momentos más difíciles de la humanidad, al borde de una gran guerra, y en medio de un pisoteo sin precedentes del derecho internacional, del derecho humanitario, del derecho de las naciones a su libre determinación y al ejercicio de su soberanía y hacer esos pronunciamientos en esas circunstancias nos llena de orgullo por nuestros amigos, sean brasileños, sean argentinos, y creemos que eso habla mucho de su calidad humana y política. Embajador, queremos agradecerle muchísimo esta comunicación con el programa, era una nota que teníamos muchas, muchas ganas de hacer, sus palabras han sido muy claras, simplemente pedirle una vez más un mensaje para ese pueblo argentino que pese a un gobierno que lleva adelante una política internacional de sumisión al imperio, yo sé que usted no puede hablar de cuestiones internas, pero digamos, y de aceptación única de lo que dice los Estados Unidos, hay un pueblo que ha sido solidario con Cuba y que toma Cuba como un ejemplo en demasiados sentidos, entonces simplemente dejarle para usted en su despedida que nos deje un mensaje para ese pueblo argentino que es solidario con Cuba todos los días. Primero te completo una respuesta a una pregunta anterior, ¿sabes bajo qué lema están convocados los jóvenes cubanos en este Congreso? No lo recuerdo, traje una nota sobre el Congreso pero ahora no lo recuerdo, si usted nos lo cuenta mejor. Están convocados a debatir bajo el lema crea tu felicidad, es decir, la felicidad no viene del cielo, no cae como la lluvia, hay que construirla con las propias manos aquí en nuestra tierra en este momento. Y lo segundo, le reitero mi abrazo más solidario, más afectuoso al hermano y queridísimo pueblo argentino que nos ha acompañado a lo largo de la historia, a lo largo de los últimos 65 años de revolución que incluso en los momentos cuando no había relaciones o en los momentos de dictadura estuvo al lado de Cuba y que en las más complejas circunstancias siempre nos ha acompañado haciendo lo que mejor saben hacer los solidarios verdaderos que es compartir lo que se tiene y no lo que sobra. Por eso yo creo profundamente en aquellas palabras del presidente Díaz Canel dichas aquí en Buenos Aires en diciembre del año 2019 de que no hay fuerza en el mundo que pueda separar a los pueblos argentinos y cubanos. Muchísimas gracias. Así es. Muchísimas gracias embajador, ha sido un orgullo tenerlo aquí en este micrófono y obviamente una vez más el micrófono puesto a disposición de la revolución cubana de su pueblo y de todo lo que necesiten. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo.